El signo de Labris es una novela de ciencia ficción fantasía publicada por primera vez en 1963 y escrita por Margaret Sinclair. No sé si os habéis fijado, pero cuando hago varios vídeos sobre el mismo autor o la misma autora, nunca utilizo la misma foto para la introducción. Pues bien, con Margaret Sinclair no me queda más remedio. Esta es la única foto de la cual estoy seguro al 100% de que es Margaret Sinclair. Así de poco sabemos de ella. Sinclair, como muchos autores y autoras de su tiempo, durante los 60 decidió dejar de centrarse tanto en los relatos cortos para escribir novelas. El porqué de esto tiene dos explicaciones principales. La primera es que, bueno, en general la novela tiene mucho más prestigio que el relato corto dentro de la literatura. Y el segundo es que, al igual que hoy en día, la novela da más beneficios a los autores que el relato corto. Pero el caso. Si miramos la edición original de este libro, podemos ver un detalle interesante. Las mujeres están escribiendo ciencia ficción. Existe todo un relato según el cual las mujeres comenzaron a escribir ciencia ficción en la década de los 60 y en los 70. Aparentemente, la ciencia ficción anterior a estas décadas estaba escrita en su totalidad por hombres. Pero claro, durante los 60, gracias a la segunda ola del feminismo y a que durante los 50 la ciencia ficción se había convertido en una literatura de ideas, pues las mujeres se animaron a escribir ciencia ficción. Esto es un relato muy bonito, pero es sencillamente falso. Para empezar, las mujeres siempre escribieron ciencia ficción. De hecho, más allá de que la primera obra de ciencia ficción moderna la escribiese una mujer, las primeras obras de protociencia ficción generalmente también están escritas por mujeres, como es el caso de Blazing New World de Margaret Cavendish. Que por cierto, este es el primer libro en lengua inglesa firmado por una mujer. Por otro lado, si nos fijamos en la época de principios de siglo de la revista Spur, también podemos encontrar a un montón de autoras de ciencia ficción, como es el caso de Charlotte Perkins, Thea Von Harbour, Leslie Stone, Katherine Laidmore o la propia Margaret Sinclair. Hay tantas mujeres que realmente no merece la pena indagar en esto. A mínimo que te intereses por la ciencia ficción de las revistas de la edad dorada, vas a encontrarte con autoras. Pero claro, entonces, ¿de dónde surge esa idea de que la ciencia ficción escrita por mujeres comienza en los 60? Para esto yo creo que hay dos explicaciones. La primera es que, aunque hubo muchas autoras de ciencia ficción, ninguna tuvo el éxito y el reconocimiento que tuvieron las de los 60. Al menos hasta los 60. Estoy hablando concretamente de Ursula K. Le Guin y en menos medida de Johanna Rus. Y vale, a mí me gustan mucho Thea Von Harbour o Katherine Laidmore, pero ninguna está a la altura de Ursula K. Le Guin. Y aunque, por ejemplo, Moore tuvo una fama muy considerable cuando estaba en activo, ninguna tuvo el éxito que tuvo Le Guin. Pero esto en todo caso explicaría por qué hoy en día percibimos a los 60 como la década en la que empezó la ciencia ficción escrita por mujeres. Pero si volvemos a la edición de El signo de Labris, vemos que este relato ya existía en los propios 60. Y por tanto tiene que haber otra explicación de esto. Yo creo que esto nos lleva a un nombre muy común si hablamos de las cosas malas de la ciencia ficción de los 40 y los 50. John W. Campbell. Una característica de la ciencia ficción de esta época es que fue cuando se empezaron a publicar antologías de ciencia ficción, no ya de un mismo autor, sino de muchos autores. Un ejemplo de esto podría ser lo mejor de la ciencia ficción de 1946. Y, siendo sinceros, muchas veces la historia de un género como la ciencia ficción se entiende a través de sus antologías. Pues bien, los editores de esta época, como el propio John W. Campbell, eran abiertamente machistas. Campbell defendía que las mujeres no sabían escribir ciencia ficción, que la ciencia ficción era un género de hombres. Varias veces incluso rechazó historias de autoras hoy en día muy reconocidas por la sencilla razón de que las consideraba demasiado femeninas. Teniendo estas cosas en cuenta, no debería extrañarnos que en sus antologías obviamente no aparece ninguna mujer. Exceptuando precisamente la de lo mejor de la ciencia ficción, en donde aparece Cácerine Lemur con un seudónimo. Un seudónimo de hombre, por supuesto. Y eliminadas de estas antologías, pues las autoras de ciencia ficción fueron prácticamente eliminadas de la historia de la ciencia ficción. Al menos hasta que llegó internet y más gente pudo investigar en la propia historia de la ciencia ficción. Pero bueno, como siempre, ya me estoy enrollando. ¿Qué os parece si vemos de qué va el signo de lápiz? Como de costumbre, si quieres ahorrarte spoilers, puedes ir hasta esta parte del vídeo. La historia se sitúa en un lugar no específico de Estados Unidos. Un par de décadas atrás, un virus acabó con la mayoría de la población mundial. Los supervivientes, al menos en Estados Unidos, decidieron esconderse en grandes refugios subterráneos para evitar el virus. Aunque esto no funcionó del todo bien. Todo el mundo que queda intenta sobrevivir como puede y evita cualquier tipo de contacto prolongado con todo el resto del mundo. Lo más normal es hacer como Sam Sewell, el protagonista, y tener un trabajo que te mantenga un poco ocupado y que te despeje la mente, aunque en realidad ya no existe la sociedad. Tan solo un grupo de personas que viven de los restos de la sociedad anterior. Un día, Sam recibe la visita de un agente del FBI, que es una de las pocas organizaciones del gobierno anterior que sigue funcionando. El agente quiere saber si Sewell sabe algo sobre una bruja llamada Despoina. Se cree que Despoina puede curar la enfermedad que asoló a la humanidad. Sam no tiene ni idea de quién es esa mujer, pero al poco tiempo recibe un mensaje de la misteriosa Despoina. El mensaje le pide que vaya hasta lo más profundo del refugio y le entrega un anillo que le ayudará a llegar ahí. El viaje de Sam hacia lo más profundo del refugio sirve también como un viaje de autodescubrimiento para el protagonista, pero además deja ver un poco el estilo de Sinclair. Cada nivel que recorre el protagonista funciona casi como un relato medio independiente. Pero a la vez, cada nivel va revelándonos más información sobre el mundo del signo de Labris. El viaje de descubrimiento del protagonista se mezcla muy bien con el propio viaje de descubrimiento del lector. Durante el viaje, Sam comienza a conocer aspectos de la Wicca, y cuando llega al final y logra conocer a Despoina, es iniciado dentro de la religión de la Wicca. Pero justo al final de la ceremonia de iniciación, el FBI encuentra y ataca a los Wiccan. Sam consigue escapar, pero no está seguro de si el FBI consiguió atrapar a Despoina o no. No obstante, el ritual ha cambiado a Sam. Es como si de repente comenzase a fijarse más en lo que tiene a su alrededor, especialmente en las personas. Sam se da cuenta de que muchas de las personas con las que coincide todos los días pertenecen también a la Wicca, incluida Despoina, que es una mujer que trabaja en el mismo sitio que Sam. Aunque con un disfraz, porque el FBI sigue buscándola. Después de una serie de rituales, Sam junto al resto de Wiccanos deciden que es el momento de volver a la superficie. A través de una serie de rituales, consiguen averiguar dónde está uno de los últimos cultivos del virus que mató a casi toda la población del mundo. Y resolviendo una serie de puzzles para operar cierta maquinaria antigua de refugio, consiguen llegar hasta donde está el virus y hacerse con él. Pero en el último minuto, el FBI los encuentra. No obstante, Sam utiliza sus poderes de la Wicca para controlar la mente del líder del FBI y hacer que les dejen llegar hasta la superficie. El final es un poco anticlimático, si os digo la verdad. Pero bueno, la novela termina con Sam y Despoina felices por iniciar su nueva vida en la superficie. El signo de la brisa es, ante todo, una novela muy personal. A mediados de los 50, Margaret Sinclair se convirtió en una de las primeras personas en practicar la religión wicana. La religión wicana, o simplemente wicca, es una especie de reinterpretación moderna de varias religiones paganas que surgen en el Reino Unido a mediados de los 50. Con reinterpretación moderna me refiero que es una mezcla de varias religiones pre-cristianas. Principalmente religiones pre-cristianas del Reino Unido, aunque también tiene elementos de otras partes de Europa. Y bueno, hay que reconocer que gracias a los elementos de la wicca que hay en el signo de la brisa, esta es una de las primeras novelas de fantasía que se aleja de ese estilo de fantasía de pase cristiana que establecieron sobre todo Lord Dunsey y J.R.R. Tolkien. En ese sentido, el signo de la brisa juega en la misma liga que Elric de Meliboné o Mago de Terramar. También tiene una influencia notable de la caverna de Platón. En ese sentido, el paso de la oscuridad a la luz es totalmente literal. A través de la iniciación en la wicca y de su magia y sus rituales, el protagonista pasa de vivir en la caverna, de vivir bajo tierra, a vivir en la superficie. Podemos decir que en el signo de Labris, Martha de Sinclair nos cuenta lo que significó para ella iniciarse en la wicca. Y teniendo esto en cuenta, hay detalles que se hacen muy reveladores. Como la apariencia de normalidad que mantiene la gente que no es de la wicca, como intentando ignorar que la sociedad en la que viven se colapsó. O que la gente, por miedo a contagiarse de la enfermedad que mató a todo el mundo, huya de cualquier tipo de contacto personal como de la peste. El apocalipsis en el signo de Labris no solo es material, también es como moral. Y al parecer es la wicca la que viene a arreglar este apocalipsis moral. Es una novela muy de los 60 en ese sentido. También es una novela muy de los 60 por ser escrita por una autora que escribía principalmente relato corto durante la década anterior. Sobre esto cabe decir que considerar la novela mejor que el relato corto es una especie de axioma de la literatura moderna que en realidad no tiene mucho sentido o razón de ser. Realmente no hay ninguna razón real por la que una novela tenga más valor literario que un relato corto. Si acaso la única razón fue que lo dijeron unos señores muy cultos del siglo XIX. También hay que decir que en el fondo era el propio modelo editorial de los 40 y los 50 lo que no permitía a los autores y autoras hacer novelas. Si tu sustento depende de publicar un nuevo relato cada 15 días, sencillamente no vas a tener tiempo para trabajar en un proyecto más a largo plazo como puede ser una novela. Y cuando a finales de los 50 todos estos autores, por la razón que sea, dijeron voy a dejar de escribir relato corto y voy a centrarme en trabajar en una novela. Se dieron cuenta de una cosa que se ve muy bien en Margaret Sinclair. En realidad no tenían una técnica muy buena para escribir novelas. Su estilo funciona mejor en el relato corto. El signo de Labris es una novela que tiene fragmentos muy muy buenos. Fragmentos que generan atmósfera y que nos dicen mucho con muy pocas palabras. En mi camino hacia el trabajo suelo pasar por uno de los vastos campos donde yacen las víctimas de la epidemia, cada una encerrada en un saco de plástico toda prueba, esperando a ser enterradas. No siento la menor antipatía por ellas. Pero a la vez es una novela muy irregular. El tono cambia mucho de capítulo a capítulo. Hay algunos que son casi de terror, otros que son prácticamente de misterio y otros en los que se centra más en la magia y en la fantasía. Esto yo creo que deja ver que a Sinclair se le daba muy bien definir cada capítulo, cada nudo de la historia, pero no se le daba tan bien definir un tono general para toda la novela. No obstante, esto es algo que a mí personalmente me gusta. La novela tiene altibajos, sí, pero en ningún momento se hace monótona y mantiene la expectación de qué va a pasar hasta el final. Por último, cabe decir que el signo de Labris es una novela mucho más influyente de lo que parece. Ahí donde lo veis, es una de las primeras novelas en introducir un entorno subterráneo con niveles fijos y preestablecidos que el protagonista va recorriendo a través de la historia. Es decir, es uno de los primeros libros que incluye una mazmorra de rol. De hecho, Gary Gygax, uno de los creadores de Dungeons and Dragons, recomendaba leer el signo de Labris para aprender a crear mazmorras de rol. Y al ser un libro que influyó a los creadores de Dungeons and Dragons, el signo de Labris está prácticamente en el ADN de casi todo el rol moderno. En plan, hay un poco del signo de Labris en World of Warcraft o en Diablo. Y de hecho, si jugáis a Dwarf Fortress, yo juego mucho a Dwarf Fortress, los Plump Helmets son del signo de Labris, aparecen en el signo de Labris. Sé que prácticamente casi nadie que vea estos vídeos juega a Dwarf Fortress, pero no sé, a mí esto me impactó mucho. Es el origen de los Plump Helmets. Y bueno, esto es el signo de Labris. Si queréis leerlo, existe una versión en cristiano, una edición que se publicó hace 50 años, más o menos. No es difícil encontrar un ejemplar este segunda mano en páginas como Libremercado o Iberlibro, pero yo no pude encontrar ninguna copia que me garantizase un buen estado. Es lo que tienen los libros tan viejos. Por eso yo recomiendo la versión para ebook. Os dejo un link en la descripción. Y que conste que esto no es piratería. Estamos hablando de un libro que se publicó hace 70 años y del cual sencillamente no existen ediciones nuevas. Soy Miguel Luis Álvarez y gracias por ver este vídeo. ¡Hey! Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete y échale un ojo al canal. Seguro que tengo algún otro vídeo que te interesa. Y si no lo tengo, pues te animo a que me dejes un comentario con tu recomendación. O con tu opinión sobre este vídeo. Déjame un comentario sobre cualquier cosa. También puedes apoyar a este canal a través de Paypal o Patreon. De hecho, el link de mi Patron debería aparecer por aquí en algún momento. ¡Chao! Chau! 1 1 ¡Suscríbete al canal!